Yo canto al final Cuando el día se va Cuando el sol se oculta y las estrellas se iluminan Yo he visto el color del fuego que hoy Atraviesa mis membranas y me llevan hacia arriba Estoy cantando esta canción Subiendo paso a paso la colina Y es mejor volver a nacer Sentir otra vez Que la vida no es tan vivida Si los sueños no se evitan Cantarle al sol Hundirse en el mar O darle a las montañas Mientras brillan Yo he visto el lugar Quizás donde estás Donde ríes Donde sueñas Donde lloras Y ahí llega el mar Espantando el mar Y orientando las heridas Que lastiman Estoy Cantando esta canción Subiendo paso a paso la colina Y es mejor Volver a nacer Sentir otra vez Que la vida no es tan vivida Si los sueños no se habitan Cantarle al sol Hundirse en el mar O darle a las montañas Mientras brillan Estoy Perdido En el fuego De los días En la luz De esta colina Estoy Perdido En el fuego De los días En la luz De esta colina Ver a nacer Sentir otra vez Que la vida no es tan vivida Si los sueños no se habitan Cantarle al sol Hundirse en el mar O darle a las montañas Mientras brillan En la luz